Siguiente turno, el regidor Luis Gallardo. Señores regidores, señor Rienzo Gallardo, teniente alcalde de este honorable Consejo Provincial. En la reunión anterior, por unanimidad se aprobó cambiar el nombre del Parque de la Cultura por el Parque de Luis Castañeda Lozio. Créanme que yo nunca pensé de que se iba a cambiar el busto de don Luis Alberto Sánchez. He recibido un sinnúmero de informaciones, un sinnúmero de pedidos, de diversas organizaciones, sindicales y sociales. Yo creo y le pido a este honorable Consejo y al cuerpo de regidores que debemos reflexionar. Considerando que don Luis Alberto Sánchez ha sido tres veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, congresista de la República y presidente del Congreso en la Cámara de Senadores. Un vasto creador literario, conocedor de la realidad del país. Yo creo que todos podemos equivocarnos y estamos en la humilde capacidad de reflexionar y de poder recapacitar. Yo creo que sería justo de que el busto de don Luis Alberto Sánchez permanezca donde está, porque el aporte a la cultura que él ha dado para el Perú es basta. Está de más hablar de don Luis Alberto Sánchez. Por eso hago este informe y pido que este mismo pase a sección pedidos para que se pueda tocar ese tema el día de hoy y este Consejo tenga la posibilidad de recapacitar y ver este tema. Muchas gracias. Más adelante, fundamentaría. Muchas gracias al regidor Luis Gallardo. Solo para precisar que la regidora Roxana Rocha, precisamente en la estación pedidos, va a referirse al tema, por lo que le solicito retirarlo en la estación pedidos, el informe que nos está haciendo, porque nuestra regidora Roxana Rocha va a referirse al tema puntual al que usted se ha referido recientemente. Muchas gracias, muchas gracias.